¿Se podrían decir quién es el dueño de esta tierra? ¿Alguien me puede decir quién es el dueño? Yo soy el dueño de esta tierra. Esto debe ser una broma. No es ninguna broma, muchachito. Estas ya son mis tierras. Así es que lárgate de aquí, antes de que te saque a tiros. ¡Maldito seas, Macario! Será mejor que no me provoques, niño bonito. Porque te aseguro que tu linda carita lo va a resentir. ¡Lárgate de mis tierras! Mire, Macario. Su palabra no es solvente. Quiero pruebas de que estas tierras las compró usted. Pocas cosas en la vida son tan solventes como el dinero. Bernardo. Sí, señor. Soy Bernardo Martínez. Licenciado en Derecho y asesor financiero en Mis Ratos Libres. Este es el poder notarial por el medio del cual yo ejercí la representación del señor Robles en la primera fase de la operación. Estos son los papeles del contrato de compraventa y estos son los recibos que en su nombre extendió el Banco de la Capital del Estado. Y que comprueban que el señor Robles depositó en efectivo el valor de las tierras. Como verá, solo falta la firma de la escritura. Y por supuesto, explotar esas tierras como es debido. No sé cómo lo consiguió Macario. Pero no voy a permitir que usted se quede con mis tierras. Perro que ladra no muerde. Mira, niño bonito. Me voy a quedar con estas tierras. Y con las que te quedan también. Pienso quedarme con todo lo que es tuyo. Para eso tengo el dinero. Y ya estando al mismo nivel, también me quedaré con la dueña. Bueno, aunque a ella no pienso comprarla. A Regina Villarreal te la voy a ganar a la buena. Para que aprendas cómo se conquista una mujer. Y ahora, ¡lárgate! ¡Lárgate de mis tierras! ¡O te mato aquí mismo! Vámonos, José María. Por favor, vámonos. Vámonos, por favor. José María, vámonos. Bueno, vamos a lo que estaba todo el mundo. Aquí no ha pasado nada. ¡Vamos, vamos! ¡Hala! ¡Vándome! Es incalculable la misericordia del Señor para con nosotros. A veces parece que nos quita algo. Pero en el fondo siempre nos está dando. Así es. ¿Quién iba a decirlo? No, la muerte de Martina hizo que su hija y Regina se reconciliaran. Bueno, y eso a pesar de... Don Anselmo, no debemos temer a las palabras. Don Anselmo, no debemos temer a las palabras. No, no debemos temer a las palabras. No, no debemos temer a las palabras. No, no debemos temer a las palabras. Laura está embarazada. Ay, me dio tanto gusto verla a usted y a su hija hablando tranquilamente. Es más, Laurita se veía tan cariñosa con todos. Sí, así venía. Pero todavía falta un largo trecho por recorrer. No me importa quién diablos haya sido esa tal Martina. Para mí era solamente una simple sirvienta. Y te recuerdo que tú también lo eres. No debiste haber salido de tu trabajo sin avisar. Sí, sí le avisé. Le dije que ya había terminado y que nada más iba a ir para... Ya, 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 ya. Ya no quiero seguir discutiendo sobre lo mismo. Ya, vete a trabajar, anda. Anda, y te advierto que un descuido vas a tu trabajo y te me largas, ¿eh? Y lo mismo reza para tu marido. ¿Qué esperas? Anda, a trabajar. Ahora, anda. Es que si tú te fueras a servir a los cascabeles, estarías más protegida. No, Blanca. Yo no puedo dejar al padre Abel. Y no tienes de qué preocuparte. Macario ya no me hará daño. Mamá, si te vinieras a trabajar a los cascabeles, estaríamos siempre juntas. ¡Ah, qué mija! Estaríamos juntas un ratito. Con esta carita tan linda de mi niña, de seguro que no vas a durar soltera. Yo no me voy a casar nunca. No digas eso. Seguramente encontrarás un buen hombre. A ver, mírame a los ojos. Omar es tu novio, ¿verdad? No, no es mi novio todavía. Pero te gusta, ¿verdad? Me cae bien y me divierte, pero no es mi novio. Bueno, cualquier día lo será. Es un buen muchacho con el que te podrás casar. Y ya no podríamos estar juntas. Pero es la ley de la vida. No te preocupes. Estaremos juntas. Porque yo nunca me voy a casar. Y dale con eso, Blanca. Después de lo que me hizo Macario, ya nadie me va a querer. No, hija. Eres una buena muchacha. Cualquier hombre estaría feliz de tenerte por esposa. Quita de tu cabeza esas ideas. Olvida a Macario. Las dos debemos olvidar a Macario. Me sorprende la actitud de Silvia. Pero yo no me confiaría. No, Armida. Mi suegra parecía muy sincera. Además, durante el velorio siguió muy amable y atenta conmigo. Que me hacía la plática, que me escuchaba atenta, que me preparaba un cafecito, en fin, de película. Bueno, cuando alguien está al borde de la muerte, generalmente reflexiona y enmienda su vida. Pero aún así, eso pasaría con cualquier persona, pero yo conozco a Silvia hace muchos años. Insisto, Octavio. Yo no me confiaría. Ay, Armida. Recuerda el viejo refrán. Piensa bien y acertarás. Es al revés, tonto. Piensa mal y acertarás. Eres un confiado. En mi tierra los llaman de otro modo. ¿Quiere que le sirve el desayuno, señorita? Un té nada más. Muy buenos días. Amanecí muy bien. Gracias. Gracias. Insisto, te alimentas muy mal últimamente. Claro que eso me conviene. O mejor dicho, te conviene a ti. He pensado que ya estuvo bueno de que vivas gratis. Así que tendrás que hacer un pago mensual, además de lo que consumas. O te largas. Yo le dije que yo me voy a ir cuanto yo quiera. Y hámese con mucho cuidado. No me conoce. Cuando yo me propongo algo, soy capaz de todo. Deja eso. Déjalo ahí. Después lo levantas. Y no te me quedes mirando. Vete. Vete. Es que algo habrá que hacer. ¡Algo! Rezar, Lucio. Solo podemos rezar. No, Aurelia, no. Llevo años de mi vida rezando y no he conseguido nada con eso. Entiéndeme. Es que no puedo creer que de la noche a la mañana se pierde el agua y la tierra de la laguna. José María tiene que deshacer ese trato. Me temo que ya no se puede, Lucio. Bueno, pues entonces hay que pensar en algo. Compréndame, don Goyo. Ni siquiera voy a poder dormir con esta ansia que llevo aquí en el techo. Lucio, tienes razón, Aurelia. ¿Qué más podemos hacer sino rezar? La vida es así. La mayoría de las veces los villanos se llevan su botín. Andá, quita esa cara de veloro y vamos a pensar en cosas bonitas que nos gustan a ti, Yami. ¿Qué te parece, eh? Sí, sí. A ver, dime algo. Tenemos buenos pastizales. Ah, pero yo creo que con dejar 40 hectáreas de ganado podríamos sombrar en el resto sordo, maíz y tomate. En la parte de la sierra podemos plantar frutales de clima más frío y en la parte del cañón donde el clima es más caliente y húmedo podemos tener prácticamente de todo. Naranjales, caña de azúcar. ¿Qué te parece? Me parece perfecto. Podemos comprar... ¡Gracias! ¡Gracias!